A poco menos de año y medio de que el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato invirtió 37 millones de pesos en su modernización, la carretera San Diego de la Unión Dolores Hidalgo está en pésimas condiciones y representa un riesgo mortal para quienes circulan por ahí. En septiembre del 2013 la delegación estatal de la SCT realizó una licitación simplificada para modernizar la carretera San Diego de la Unión en tronque con Dolores Hidalgo San Luis de la Paz del kilómetro 22 al 25. La obra incluyó la ampliación de dos a cuatro carriles, dos por sentido, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y trabajos diversos de las tres empresas que fueron invitadas a concursar. La ganadora fue Grupo Constructora Visa SADCB con sede en Dolores Hidalgo y propiedad de José Juana Ávila Guzmán. La obra costó 37 millones 498 mil pesos y fue terminada en dos meses. El tramo fue reabierto a la circulación en enero del año pasado. Por la calidad de la modernización y los materiales empleados en ella, el costo del proyecto ejecutado por la empresa Dolorense alcanzaría apenas los 15 millones de pesos, coincidieron expertos consultados por Zona Franca. Pedro Horta Fuentes, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato desde hace 10 años y especialista en vías terrestres desde hace 30, apunta que el estado en el que se encuentra el tramo de la carretera demuestra que grupo constructora Visa no tuvo la capacidad ni la experiencia para ejecutar la obra. La falta de señalética horizontal y vertical, grava suelta y desniveles irregulares en el asfalto son algunos de los defectos que presenta la vialidad. Yo creo que nadie puede atreverse a colocar los materiales en esas circunstancias porque están de por medio las fianzas de garantía y le va a costar mucho, lo va a tener que volver a hacer, digo, si nos apegamos a derecho, ¿no? Si lo viene a hacer, pues le va a costar mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay un pleno desconocimiento, que probablemente la empresa no tenga la experiencia técnica ni el personal técnico capaz para haber desarrollado la obra. Y eso es el resultado, un trabajo de pésima, no de mala, de pésima calidad. El costo por kilómetro modernizado, según el catedrático de la Universidad de Guanajuato, cuesta en promedio 4 millones de pesos por kilómetro, por lo que el tramo en cuestión no debió superar los 15 millones de pesos, considerando además que fuera una obra de calidad. Realmente se incrementa mucho los costos de construcción en zona de lomerio fuerte y no se diga en montaña, pero aquí estamos en una zona plana y además con suelos, si vemos nuestro entorno, son suelos muy estables, no tenemos arcillas, por lo tanto no tendríamos que resolver un problema de asentamientos fuertes. Entonces, todo eso contribuye a una economía de la misma obra, que no los veo en esos 11 millones o 10 millones que se utilizaron. Realmente yo creo que sí hay un sobrecosto. El objeto de la modernización de la carretera fue ampliar la velocidad de circulación. Sin embargo, sin la señalética horizontal y con grava suelta, los riesgos de que automovilistas sufran un choque frontal se incrementó. Habla Filiberto Carrillo Díaz, ingeniero civil con estudios de maestría en vías terrestres por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Si usted circula por una carretera que no tiene señalamiento horizontal, como son las rayas, ni siquiera la separadora de en medio, pues en la noche, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche de este horario actual, son el mayor número de accidentes que pueden existir, porque todos los que manejamos nos guiamos por esas líneas. Entonces ahí tenemos una carretera en donde tenemos una franja de acotamiento en donde van los vehículos de baja velocidad y por el centro de la carretera circulan los vehículos de alta velocidad. Es una carretera troncada a la 57 y el tráfico que tenemos sobre esa cartera son por lo regular trailers, de semirremolque y remolque. Pero la ejecución del proyecto no fue lo único que falló. La supervisión de la obra también fue mala, pues una obra así no debió haber sido recibida por la SCT, asegura Pedro Horta, quien explica que debido a las condiciones en las que se encuentra el tramo de la vialidad, debería reclamarse la fianza de garantía estipulada en el contrato que firmó Grupo Constructora Visa, la cual supera los 17.5 millones de pesos. Además, aclara que si la SCT no ha hecho el reclamo, el gobierno del estado podría hacerlo a través de la Secretaría de Obra Pública, pues es una carretera ubicada dentro de la entidad. Pero también, la empresa debería ser boletinada, asegura Horta, pues ha quedado demostrado que no cuenta con la capacidad para desarrollar obras de calidad. Fernando Velásquez, Zona Franca.